Amigas y amigos, en estos precisos momentos estamos visitando en el Cacerío Machetío unas hermosísimas cascadas. Como se puede apreciar, esta es una hermosísima catarata más o menos de 150 metros de altura. También tenemos un lindo bosque protegido por el Comité de Turismo del Cacerío Machetío. Se puede apreciar este bosquecito que tenemos por acá. Tenemos aquí en este bosquecito orquídeas, siete variedades de orquídeas. En este bosque también podemos encontrar animales como es la ardía, el tejón, el armadillo. Podemos encontrar también las aves, la pava de monte, el guataraco, el gallito de la roca, la zunga, el colibrí. Podemos encontrar aquí en este bosque. También contamos con hermosísimas cascadas, siete cascadas. En todo su recorrido, un aproximado de cinco horas. Por eso queremos hacer la cordial invitación a todos los amigos turistas nacionales e internacionales visitarnos a este hermoso Cacerío de Machetío, que está ubicado en el distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, Perú. Acá podemos apreciar esta hermosísima catarata. Machetío, tierra de hermosísimas cataratas, de rico café, la miel de abeja. También en platos típicos contamos con el riquísimo cuy con papa, la gallina criolla, la trucha, la granadilla, la frambuesa. Puedes gustar de ricos licores de frambuesa, preparados por manos expertas de acá de la zona. Machetío, te quiero mucho, pero conocerte es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!